La Vida Si tengo que olvidarla, que voy a olvidar Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Un superhéroe tiene que ser americano O yo que sé, inglés, pero español No me hagas reír ¿Y el villano quién sería? ¿La puntualidad?